...hermitaños. El primero de ellos fue el profeta Elías, que defendió en este lugar el culto al único y verdadero Dios. La tradición indica que el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, un carmelita que difundió la devoción a la Virgen del Carmen por Europa, y le hizo entrega de un escabulario, a la vez que le indicaba que era un privilegio tanto para él como para los restantes carmelitas, y que quien muriese llevándolos se salvaría. El culto a la Virgen del Carmen llegó a Sevilla en el año 1358, y a partir de ahí se crean comunidades de carmelitas, tanto masculinas como femeninas, que perduran actualmente. Pues en la capital andaluza hay comunidades masculinas que rinden culto a la Virgen del Carmen, como los carmelitas calzados en su convento en la Iglesia del Buen Suceso, los carmelitas descalzos en el convento del Santo Ángel, y la rama femenina calzada en la calle de Santa Ana, en el barrio de San Lorenzo, y las carmelitas descalzas en el convento de San José del Carmen, popularmente conocido como las Teresas, pues es fundación de Santa Teresa de Jesús, y que está situado en el barrio de Santa Cruz. Son numerosas las imágenes de la Virgen del Carmen en las iglesias de la ciudad. De entre las más representativas destacaremos las siguientes. Comenzamos por la parroquia de San Lorenzo, donde encontramos una escultura de la Virgen del Carmen en Alabastro, la más antigua de la ciudad, fechada en el siglo XIV y procedente del primer convento carmelita. Pasamos en segundo lugar al convento de Santa Ana, de Madres Carmelitas Calzadas, donde existe una imagen atribuida a la roldana procedente del antiguo convento de Belén. También hay otra imagen en la clausura, que puede verse en su fiesta. En tercer lugar, en la iglesia de San Vicente, encontramos una imagen de la Virgen del Carmen con San Simón Stock. La Virgen del Carmen del Carmen, procede del primer convento carmelita de la calle Baños. En cuarto lugar, en la iglesia de San Antonio Abad, iglesia de la Hermandad del Silencio, existe un retablo cerámico de la Virgen en el atrio de la misma. En quinto lugar, en la capilla del Carmen, situada en la calle Calatrava, hay una imagen de la Virgen del siglo XVIII. En sexto lugar, en la iglesia del Santo Ángel de los Padres Carmelitas Descalzos, la Virgen del Carmen preside el altar. Se trata de una obra de Cristóbal Ramos del año 1780. Es una obra de gran belleza, coronada canónicamente, aunque la Virgen, que sale en procesión, es otra, que está situada al fondo de la nave de la epístola, y es del siglo XVIII. En el Museo Mariano del Convento, hay varias imágenes de esta vocación de gran calidad artística. En séptimo lugar, en la iglesia de San Andrés, encontramos una imagen de la Virgen del Carmen del siglo XVII, perdón, XVIII, también de Cristóbal Ramos, como la que hay en la iglesia del Santo Ángel. De igual forma, en el convento de las Carmelitas Escalzas de San José del Carmen, las Teresas, veneran una imagen que se encuentra en la clausura. En noveno lugar, en la Capillita de las Gradas, de la Iglesia Colegial del Salvador. En esta capilla, hay una imagen de Cristóbal Ramos del siglo XVIII, como las de las iglesias de San Andrés y el Santo Ángel. En décimo lugar, en la Parroquia de la Magdalena, encontramos una imagen del siglo XVII. Cruzando el río Guadalquivir, se alza la Capilla del Carmen del Puente de Triana. En esta capilla, se venera un cuadro de la Virgen. Su hermandad, procesiona, sin embargo, otra imagen moderna, desde la Parroquia de la O, en el mismo barrio. Y en la Parroquia de Santa Ana, que es la iglesia principal en Triana, contamos con una imagen del siglo XVIII, procedente del antiguo convento carmelita de los Remedios. Finalmente, en el Museo de Bellas Artes, considerada como la II Pinacoteca Española después del Museo del Prado, hay varios cuadros de la aparición de la Virgen a la comunidad y a San Bertoldo, que proceden del antiguo convento del Carmen. De todas estas imágenes, casi con toda seguridad, la representación más antigua de la Virgen del Carmen en Sevilla, es la excelente talla en alabastro tallado y policromado que se conserva en la Parroquia de San Lorenzo, antigüedad que quizás no vaya unida a su advocación, ya que podría ser una imagen anterior readaptada. Por tanto, su origen es incierto. Tradicionalmente, se ha referido que procede del antiguo convento de la Casa Grande del Carmen, en la calle Baños, de donde fue retirada por la invasión francesa en 1810. Precisamente en aquel convento tenía riquísima capilla propia la Hermandad de la Soledad, que fue expoliada por los invasores franceses. Al parecer, la imagen pasó por manos particulares, terminando posteriormente en la Parroquia de San Lorenzo, lugar que se acabó convirtiendo en sede de dos grandes imágenes, Marianas del siglo XIV, ya que acoge también la histórica pintura mural de la Virgen de Rocamador. Y hasta aquí nuestro recorrido por las imágenes de la Virgen del Carmen en Sevilla. Hasta otra ocasión, si Dios quiere.